Entonces, Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y que está editada de manera colaborativa. Entonces, vamos a hacer una actividad en este momento y es que vamos a, tanto desde los celulares como desde los navegadores, vamos a abrir nuestro, pues no sé qué navegador tengan. O sea, vamos a ir a internet y vamos a hacer la búsqueda de algún, vamos a buscar la palabra Colombia. Entonces, cada uno, cada una toma su celular o toma su computador, va a abrir su navegador y en la barra de búsqueda vamos a poner Colombia. Y le vamos a dar el T y vamos a ver, ustedes nos van a contar qué encontrar. Gracias. 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 Bueno, aquí dicen, primer resultado es Wikipedia. Ok, vamos a abrir acá. Colombia. Aparecen mil cuarenta millones de resultados. Muy bien. ¿Y en qué lugar te aparece Wikipedia? En el primer renglón. En el primer renglón, ok. ¿Primer renglón o el primer sitio web? O sea, es el primer sitio web, ¿sí? Sí, el primer sitio web. El primer sitio web. Listo. Bueno, creo que a todos nos apareció que Wikipedia estaba en el primer sitio web. Entonces. Si se fijan, entonces Wikipedia, si bien, o sea, a veces dependiendo de los temas y también como del lugar y de muchos aspectos, también hasta el navegador que utilicemos para hacer la búsqueda y demás. Los sitios web que van a aparecer van a cambiar en el orden. Pero lo que sí quería nombrarles es que Wikipedia está dentro de los sitios web más visitados en internet. Y, dada la magnitud y también la cantidad de artículos e información que encontramos ahí, muchas de las búsquedas, de los conceptos y demás, seguramente van a tener entradas y artículos dentro de la Wikipedia que van a aparecer cuando hagamos búsquedas como lo que ocurrió ahorita. Y, bueno, ¿cómo funciona Wikipedia? Hay tres principios. Hay tres principios. Nosotros les llamamos los principios. Uno es que es una enciclopedia. Entonces, ya cuando uno dice, cuando tú hablas de una enciclopedia, la forma como presentas información y cómo se organiza y cómo se redacta es diferente a cómo ocurre, por ejemplo, en un sitio, en un blog. O en, no sé, en un sitio donde publican noticias. Sí, sí, sí. Sí, entonces es diferente la forma como tú encuentras la información cuando te acercas a una enciclopedia, a cómo te presentan la información cuando entras a un portal de noticias o a un blog sobre algún tema. el segundo principio que ya lo habías nombrado es que Wikipedia es un wiki por lo que digamos con pequeñas excepciones son como cuestiones técnicas puede ser editada por cualquier persona o sea cualquier persona puede editar Wikipedia y el tercer principio y esto por su condición de ser wiki y el tercer principio es que es de contenido abierto ustedes también ya lo habían nombrado ay es que o sea no hay una no hay posibilidad que alguien diga como no es que no puedo entrar al artículo en Wikipedia de Colombia porque no porque está cerrado o no puedo entrar al artículo para no sé Madonna porque está cerrado y solo pueden entrar unas personas específicas a ver ese artículo entonces aquí no ocurre eso o sea Wikipedia es de contenido abierto y pues libre y adicionalmente a estos tres principios hay cinco pilares de Wikipedia estos pilares los vamos a encontrar en este sitio web yo lo voy a compartir acá vamos a ver en portada también a mi pantalla y entonces acá vamos a encontrar los cinco pilares bueno ¿qué dicen esos cinco pilares? los vamos a resumir de nuevo y lo que dicen los pilares es que bueno otra vez como que un poquito reiterativo esto de lo enciclopédico pero Wikipedia pues no es un diccionario ni tampoco es una colección de textos organizados ni tampoco es un sitio para la propaganda sino que es una enciclopedia el segundo principio es que pues habla de la neutralidad ¿no? este tema también es bien interesante y controversial pero digamos que la invitación desde las mismas políticas desde estos pilares de Wikipedia es que para que tú puedas hacer contribuciones y para que puedas editar un artículo o corregir o mejorar debes citar fuentes autorizadas que puedan verificarse siempre que sea posible entonces por ejemplo hay muchas personas que que hay muchos intentos de de vandalismo en Wikipedia como como cualquiera puede editar entonces entremos a editar y es cierto pero normalmente digamos que para poder hacer estas ediciones y demás y que no te reviertan esos cambios que tú haces te piden que tú cites que utilices fuentes para poder validar esa información que está ahí también pasa mucho en Wikipedia y es que cuando nosotros entramos por eso por ejemplo vamos a tener esta sesión y la siguiente para poder construir digamos que siguiendo como todas las normas y también como las buenas prácticas para crear artículos o como mejorar artículos en Wikipedia pero si nosotros llegamos a hacer ediciones a un artículo y no validamos y tampoco no sé por ejemplo subimos un artículo pero no tiene fuentes seguramente nos van a borrar el artículo porque el tema de fuentes termina siendo muy importante para que conserven para que también tengan en cuenta como todas estas contribuciones que estamos haciendo a la enciclopedia el tercero que también ya lo hemos hablado mucho es el de contenido libre y esto quiere decir que cualquier texto con el que nosotros queramos contribuir podrá ser editado y redistribuido sin piedad por toda la comunidad esto de la piedad está relacionado a que puede ser editado lo pueden compartir distribuir y y entonces no vamos a tener ningún tipo de restricciones en relación a esto a la circulación de la información hay otro y es el de la el pilar de las no etiquetas entonces normalmente uno también encuentra artículos que terminan siendo muy de mucho interés para muchas personas y ocurre que a veces hay algo que nosotros llamamos las guerras de ediciones entonces como ah si me hicieron tal cambio entonces yo voy a volver a hacer no sé contribuciones y como que se empiezan a generar ese tipo de situaciones dentro de o en el marco de la edición de un artículo y lo que te dicen desde digamos desde también desde Wikipedia es como hay alrededor de un millón setecientos cinco mil artículos en la Wikipedia en español en los que puedes trabajar entonces no te quedes solo en uno sino que pues sigue editando y edita y y y contribuye con otros o sea como no no llevemos y no generemos más esos desfallos como de conflictos por las ediciones y por último tenemos el pilar de las normas firmes entonces acá digamos que es también como un más allá de de todas las normas firmes es una invitación y una invitación pero también como una anotación de recordar que todo lo que escribas en Wikipedia pasará a la posteridad entonces básicamente ese es como el resumen de estos cinco pilares sin embargo yo les compartí el enlace donde ustedes pueden entrar revisar en qué consisten estos pilares y les dan muchísimo más información en relación a lo mismo hasta aquí preguntas comentarios no nada todo claro no 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 hay preguntas todo claro perfecto bien entonces vamos a hacer una pausa de cinco minutos y nos vemos de nuevo a las cinco y cinco para continuar con la presentación ¿listo? gracias Mónica listo listo muchas gracias listo chau Gracias. 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 ¿Estamos de regreso? Aquí asenta. Bien. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a pasar al siguiente nivel que es el de editar en Wikipedia. Entonces la pregunta que uno podría hacer en este momento es ¿qué es y cómo está organizado un artículo? ¿Sí? Un artículo consta mínimo de cuatro de cuatro partes. Uno, una sección introductoria que resuma los contenidos más relevantes. Entonces vamos a ir otra vez aquí al artículo de pregunta con un bien. Este está un poquito extenso, pero este es el resumen del que nos habla, del que hablamos ahí con el, la introducción con los puntos más importantes del artículo. Entonces para el caso del artículo en Colombia son estos cuatro párrafos, uno, tres, cuatro, siete párrafos. Todos los artículos constan de esto. Adicionalmente un artículo dice si el artículo contiene más de unos pocos párrafos, una serie de apartados donde se desarrollan a los diferentes aspectos del tema principal, como lo vimos ahorita por el artículo de Colombia. Entonces en cada uno de estos párrafos se desarrolla una de esas ideas introductorias que luego más adelante pues se van a desarrollar. Adicionalmente nos dicen acá, digamos, tenemos como la este es el índice. El índice se crea automáticamente de acuerdo a las categorías que utilicemos en el artículo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero normalmente esta tabla de contenido se produce automáticamente de acuerdo a esas categorías que vamos a utilizar cuando estemos creando los artículos. Entonces acá empezamos a tener un título y la información, tenemos unas imágenes, lo que les decía, esta imagen, el repositorio donde está centralizada la imagen es en Wikimedia Commons. Y otra vez, título, subtítulo y yo quiero que volvamos al final, muy al final, creo que tomamos un artículo muy extenso, pero todos los artículos tienen esto, las referencias. Todos los artículos ustedes van a encontrar que al final del artículo van a encontrar la lista de referencias. En este caso, para el artículo de Colombia encontramos 370 referencias. Y acá también dice unas etiquetas de categorías que sirven para agruparlo con otros artículos relacionados con el tema. Estas categorías están acá. Entonces, normalmente también utilizamos las categorías para agrupar de acuerdo a los temas. Sí, para empezar a agrupar de acuerdo de acuerdo a temas. Entonces, en este caso, para el artículo de Colombia tenemos la categoría de Colombia y de países del Mar Caribe. Entonces, cuando le damos a países del Mar Caribe, nos van a aparecer los países que han utilizado esta categoría dentro del artículo. Automáticamente empiezan como a agruparse. ¿Qué más podemos encontrar en un artículo que no están aquí nombrados, pero que es importante que ustedes sepan? Los artículos también tienen una página de discusión y lo hablábamos en algún momento y es que hay algunos artículos que son controversiales y que empiezan a tener muchos cambios. Uno, en esta página de discusión, lo que empieza a hacer es que empieza a discutir con otros wikipedistas por qué se debería hacer un cambio, por qué no, por qué sacar información, por qué no. Por ejemplo, acá en imágenes, hola, he retirado las imágenes agregadas por tal usuario el día de hoy. Razón, una sola imagen sobre el Bogotazo es suficiente. Bueno, y entonces digamos que a mí me gusta mucho ver estas páginas de discusión porque en ellas uno encuentra y también uno, por ejemplo, si alguien hiciera una edición y alguno de los bibliotecarios, ah, bueno, no lo hemos hablado pero ahorita se los voy a contar, bueno, alguna de las personas que acepta o no o que puede revertir los cambios que haga otro usuario, estas personas pueden decir como dejar acá, no sé, no aceptamos las contribuciones de este usuario porque era mandalismo o este usuario está presentando tal información que no tiene cómo ser validada, ¿sí? Entonces, estas páginas y todos los artículos siempre van a tener una página de discusión. Algunos no han tenido discusiones entonces está por crearse o por generarse la discusión pero muchos sí tienen estas páginas de estas secciones de discusión. Bueno, este es artículo, discusión, adicionalmente, también nosotros, bueno, podemos hacer las ediciones de código, editar, esto lo vamos a ver más adelante, pero podemos ver el historial. entonces acá podemos saber qué ediciones se han hecho y esas ediciones a cuántos bytes representa. Entonces, de acuerdo a la cantidad de información que tú agregues a un artículo, normalmente la forma como en Wikipedia uno puede saber si es mucha información o más que saber si es mucha información o no, es que tú haces unas contribuciones y esto termina siendo medible a través de bytes. Entonces, esta es una forma como nosotros sabemos uno, quién está haciendo contribuciones y qué tanta información está incluyendo dentro del artículo, en qué fecha y normalmente acá hay unas etiquetas como si hacen ediciones desde el celular o si las hacen manual, si lo hacen desde el editor visual, como que nos da mucha información de qué está ocurriendo con cada uno de los artículos. Y bueno, esto es lo que es un artículo, adicionalmente esto también lo encontramos dentro de los artículos y es que encontramos enlaces etiquetas que es uno de los principios también de pues de la www aquí también funciona y es que empezamos a enlazar a otros a otros artículos por ejemplo en el caso de por ejemplo América del Sur entonces tenemos el enlace a América del Sur esto de los enlaces es muy fácil de hacer lo vamos a ver más adelante pero es uno de los principios también de Wikipedia y es que si puedes hacer digamos si puedes complementar toda esta información incluyendo enlaces para que las personas puedan ampliar y puedan seguir navegando y abriendo y yendo a otros sitios y a otros artículos pues digamos que es como un pues algo que se puede hacer y que se usa se hace mucho y bueno hasta ahí preguntas en relación a un artículo comentario aquí hay algo en el chat bien hay hay otro punto aquí respecto a a los artículos bueno ya habíamos visto esto del índice pero me parece muy importante que ustedes se den cuenta cómo están redactados los artículos si o sea por ejemplo lo que hablábamos de intentar tener un punto de vista neutral eso digamos es como una de las políticas pero está más relacionado a que no se utilice Wikipedia por ejemplo como un sitio para hacer propaganda entonces la forma como redactamos y como presentamos la información en teoría debería estar pensada y regida por unas normas de escritura enciclopédica entonces por ejemplo miremos acá o miremos ahí digamos cada uno de los párrafos Colombia oficialmente República de Colombia es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se constituye en un estado unitario social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista es una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el distrito capital de Bogotá se da en gobierno nacional y bueno digamos que eso es como la invitación que y también dentro de las políticas que veníamos de Wikipedia el tema de que siempre recordemos que estamos es en una enciclopedia o sea que esto es información y que esta información debe estar presentada en el formato de una enciclopedia bueno más preguntas comentarios vamos a seguir vamos a ver el otro punto también que es importante en relación a los artículos y es que hay un código wiki digamos hay hay un nosotros le llamamos wiki texto y ese wiki texto es un texto elaborado mediante lenguaje de marcado especial para la creación de páginas wikis entonces el wiki texto es normalmente también también en mi pantalla ¿verdad? sí bien cuando le damos acá que les dije que le íbamos a ver ahorita le decimos al artículo editar código entonces aquí se pone más interesante todo porque encontramos el wiki texto a a esta forma como o sea como se presenta la información digamos este es el lenguaje wiki y como ya les veníamos diciendo este es un lenguaje de marcado especial entonces por ejemplo tenemos los corchetes tenemos los paréntesis por ejemplo la forma como se presentan las listas las listas perdón y y todo esto es lo que está detrás de este artículo normalmente encontramos unas plantillas para crear artículos en donde nos presentan pues este código y justamente acá les voy a compartir este enlace también porque esta es una muy buena herramienta para arrancar las personas que quieran aprender el código digamos el lenguaje wiki súper bienvenidas pero también hay muchas personas que dicen no es muy difícil y entonces con este en este sitio que esta página que les acabo de compartir que se llama introducción ahí ustedes pueden hacer un recorrido introducción inicial y hay dos formas de empezar a contribuir o de crear artículos en Wikipedia uno es con el wikitexto que es la forma original de editar digamos que es versátil pero requiere ser conocimiento de codificación básica y por otra parte tenemos el editor visual que es la herramienta que vamos a utilizar hoy entonces acá veíamos el de editar código pero acá en editar automáticamente podemos empezar a hacer ediciones con el editor visual está cargando un momentito creo que no que lo hagamos con código vamos a ver no no por qué no está bajando pero vamos a intentar intentar el editor el editor visual lo que nos permite es tener una interfaz de edición que funciona como un procesador de texto entonces por ejemplo acá ya no tenemos que por ejemplo empezar a usar el código o el wiki texto sino que por ejemplo no sé yo quiero decirle que este es un título entonces automáticamente me lo va a cambiar a un título y yo no voy a tener que ir y decirle ay para como es un título número uno entonces igual Colombia y después cerrar con otro igual y así sucesivamente por ejemplo si yo quisiera hacer un enlace a gobierno nacional solamente le voy a dar aquí en enlace y automáticamente uno es que si es en wikipedia yo puedo hacer la búsqueda de el artículo donde yo quiero enlazar y bueno en este caso como es un ejemplo pues pero si fuera gobierno entonces yo puedo decir como cual de de estos si esto si es para un artículo dentro de wikipedia y si es un sitio externo entonces yo pongo traigo por ejemplo el enlace de afuera lo copio acá lo pego y después le digo hecho y automáticamente voy a crear un enlace igual por ejemplo si yo quiero insertar una tabla si yo quiero insertar una imagen si yo quiero insertar una plantilla hay otro hay otro aquí también ah bueno el insertar más y acá importante también el tema de no sé los mapas y las listas de referencias que como les decía al principio las listas de referencias y las referencias las formas como ustedes puedan o la forma como ustedes van a poder validar muchos de sus contribuciones y también hasta los mismos artículos que van a subir es a partir de esas referencias que van a usar entonces si se fijan el editor visual nos permite un poco salir como de de este temor al código que a veces pues sí da como un poquito de susto sin embargo les puedo decir que el código el wikitexto es muy fácil pero mientras ustedes toman experiencia y mientras pierden un poquito ese esa barrera lo que pueden utilizar es el editor visual que es una herramienta creo que es como una de las herramientas que ha hecho que muchas personas que no están interesadas en aprender a programar y todo esto puedan contribuir por ejemplo con wikipedia y bueno descartar edición volvemos volvemos al artículo no hicimos cambios una recomendación es que yo antes cuando cuando yo empecé a hacer ediciones y contribuciones en wikipedia lo que hacía era sobre todo como cambios en la redacción usaba bueno cambios en redacción y también no sé inclusión de signos de puntuación y así como que fui empezando uno a leer a conocer cómo estaba redactado y también hacer contribuciones pequeñitas pero pues que me permitieron entrar como en la lógica de edición y de contribución bueno cómo van hasta ahí qué tal el editor visual qué bien realmente el editor visual es una herramienta bien interesante sobre todo cuando uno está empezando por ejemplo acá tenemos otro artículo igual podemos editar y podemos acá te dan las dos opciones editar en código o editar cuando le damos una opción editar automáticamente va a ser con el editor visual que nos permitirá tener una experiencia más amigable si Rubén cuéntanos por favor si gracias es que me surge una inquietud y es referente a que tú hablabas que hay dos tipos de enlaces uno que es interno a Wikipedia y otro que es externo entonces yo quiero preguntar en qué caso se utiliza el interno y en qué caso se utiliza el externo por ejemplo si estamos hablando de Jeff Bezos el CEO de Amazon entonces por supuesto voy a hablar de Amazon y Amazon entonces tendrá un enlace en qué en qué yo voy a enlazar esa palabra Amazon a la página de Amazon punto com y en qué caso lo voy a enlazar a la página de Amazon dentro de Wikipedia creo que ahí lo que te va a permitir saber dónde el contexto y también cómo lo que tú quieras que la persona quiera ampliar entonces por ejemplo no sé si estas normalmente nosotros o al menos yo en mi práctica lo que más hago es enlazar dentro de Wikipedia como entre más comunicación y entre más yo pueda llevar a otros usuarios como a ampliar sus conocimientos dentro de Wikipedia pues lo van a hacer pero eso es desde mi desde mi interés desde mi práctica y desde como yo lo hago pero por ejemplo no sé yo utilizaría un una un enlace externo más como una referencia más no como un enlace dentro del artículo me hago entender sí entiendo gracias bueno alguien más bueno entonces vamos a tener otra bueno la pregunta es paramos o seguimos porque la idea es que vamos a a ir ya a crear nuestras cuentas de usuarios creo que estamos como apenas de tiempo sin embargo si se sienten un poco cansados podemos hacer la pausa de tres minutitos correcto correcto seguimos una pausita de tres minutos está bien listo entonces vamos a volver a las cinco y treinta y cinco listo vale bonita gracias ya nos vemos otra vez no Gracias por ver el video 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 En la parte superior Vamos a ver el video Bueno, vamos a ver el video Vamos a ver el video Y... Vamos a ver... Y... 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 Yo... Yo... Y... 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 Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Ya todos tenemos usuario? Bien. Muy bien. Entonces, resulta que el encuentro de hoy, también del jueves, y la actividad del 30, que ya es la editatón como tal, los presas hacen parte de un espacio que nosotros llamamos editatón. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es esto de un editatón? Normalmente, un editatón es un evento en el que varios editores, tanto personas que tienen mucha experiencia editando, como personas que están hasta ahora iniciando, nos reunimos para editar y mejorar juntos un determinado artículo sobre un tema o un grupo específico de artículos de Wikipedia. Y, bueno, ¿y qué es esto de un editatón? Antes de la pandemia, los editatones, pues nosotros los hacíamos, era muy raro que fueran en línea, pero también eran en línea. Y lo que hicieron eran encuentros presenciales. En esta ocasión, bueno, vamos a tener nuestro encuentro en línea. Y resulta que para este editatón, nosotros tenemos una página que creamos en Wikipedia. El editatón se llama Editatón Educación para el futuro. Y como ustedes ya saben que las personas, el equipo del ministerio les había comunicado, la idea es que hay seis temas sobre los que vamos a estar escribiendo. La oficina de innovación ya hizo un rastreo de fuentes sobre estos temas. Y la idea es que las personas que van a participar del editatón, digamos que de acuerdo a sus intereses y también a su experiencia, escojan algunos de los artículos para trabajar sobre ellos. Entonces, sobre el encuentro, hoy tuvimos esta sesión, vamos a tener otra el jueves de cuatro a seis de la tarde, que la va a visitar Pilar, ¿sabes? Y el treinta va a ser ya como tal la editatón en acción, también va a ser a las cuatro de la tarde. Lo que va a ocurrir este día es que ya ustedes van a subir sus artículos y sus contribuciones a los artículos en ese momento. Tenemos tres objetivos. Uno es que vamos a crear artículos de temas relacionados con educación en Colombia. El otro objetivo, pues es conocernos, aprender y mejorar contenido sobre la educación en Colombia, pues en Wikipedia. Y por último, que siempre debería suceder, es pasar un buen rato y aprender conocimientos. Entonces, tenemos tres temas seleccionados. Uno es pensamiento computacional, otro es innovación educativa y otro son habilidades del siglo XXI. Aquí ahorita vamos a hacer algo y es que nos vamos a inscribir. Pero esperen un momentito, ya vamos a hacer eso. Hay otros artículos que están para crearse, que son estos que encuentran acá. Ah, bueno, Joan ya nos compartió el enlace de la editatón. Y ahora les vamos a contar sobre la puntuación. Hay puntos, o sea, el editatón consiste en que las personas que más contribuciones hagan van a tener unos premios y vamos a tener una premiación. Pero es importante saber qué puntos y cómo se van a distribuir esos puntos, ¿verdad? Entonces, se consiguen puntos cuando uno mejora y crea artículos en Wikipedia. Y pues el objetivo es que las personas que participen consigan la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces, uno se van a un punto por cada más 500 bytes de contenido mejorado o creado en cualquier lengua. Si se fijan, ¿se acuerdan cuando estábamos revisando en el artículo y teníamos el historial? Y en el historial nos aparecía la cantidad de bytes con las que había contribuido cada usuario. Entonces, a partir de, o sea, por cada 500 bytes vamos a tener un punto. Vamos a tener más dos puntos por cada artículo que se traduzca a otro idioma. Ojo, los artículos son los que tenemos aquí en la lista. Sin embargo, bueno, los temas los están aquí enlazados. Hay unos ejemplos. Por ejemplo, si tú creas o mejoras un artículo con 1,500 bytes, pues vas a conseguir tres puntos. Si creas o mejoras un artículo con 2,000 bytes, consigues cuatro puntos. Y así sucesivamente, ¿sí? El tema de las referencias. Un punto por cada tres referencias que incluyas en un artículo. Si ustedes suben un artículo, pero no tiene referencia, va a ser menos un punto. Este otro tema que también es importante es el de las imágenes. Dos puntos por cada imagen que subas o incluyas desde Wikimedia Commons. Y un punto por cada imagen que enlaces desde Wikimedia Commons a Wikipedia. También hay unos errores. Si uno no, si un artículo no tiene categoría, menos un punto. Y si tampoco tienen Wikilink, también van a tener menos un punto. Y acá volvemos a enlazar, porque es importante que ustedes cumplan con las reglas generales de Wikipedia. Entonces, acá vamos a volver a enlazar el punto de vista neutral, la relevancia y demás. Sí, alguien está levantando la mano. Bueno, los premios. Sí, Lucy, cuéntanos cuál es tu pregunta. Bueno, usted mencionó que los artículos que íbamos a mejorar eran sobre pensamiento computacional, innovación educativa y habilidades del siglo XXI. Sin embargo, la persona que a mí me contactó de parte del ministerio me dijo que también estaba el tema de STEM en la educación. Y me dijo que si estaba interesada podía escribir al respecto y fue el interés que yo mostré en ese momento. Sí, si se fijan, la idea es que ustedes ahorita, como ya tienen el enlace, que ustedes revisen cuáles son los artículos. Ahí ustedes van a encontrar los enlaces a los artículos de los que hablamos, también a los artículos que están para crearse. Entonces, la idea es que ustedes ahorita hagan un ejercicio de revisión, de cuáles son los temas, de cuáles son los temas que les interesan, de cómo, por ejemplo, que vayan a los artículos y los revisen, qué información le hace falta a ese artículo, cómo lo van a redactar. Así es como estos ejercicios van a ser, y estos espacios van a ser para que ustedes tengan más herramientas para la redacción de esos artículos. Entonces, sí está ahí el tema que tú proponías. Yo solo algo para mencionar, Marisa. Un segundito ahí. Y es que, claro, nosotros, los del Ministerio de la Oficina de Innovación, lo que hicimos fue hacer la indagación con los 10 docentes que están aquí conectados, y cada uno de ellos escogió uno de los temas que se aborda en ese listado. Entonces, para cada uno de los temas, hay dos docentes que decidieron participar con uno de los temas. ¿Vale? Entonces, solo uno de ellos, déjame un segundo aquí, si me permites, muy rápidamente compartirles. Ah, no se puede imaginar. O compartir mi pantalla. ¿Puedo, Mónica? Sí, espera un poquito. Tranquila. Y entonces, con eso, inhabilito la función de compartir pantallas de los participantes. Aquí, darle la aprobación. Entonces, hay docentes, dos docentes que van a participar por temática, también para que se apoyen. Y me gustaría mostrarles quién es hoy, también para que logren saber de pronto cómo van a escribir. Si quieres, intenta, por favor, Ana. ¿Qué abordaje que van a tener? Sí, perfecto, ya lo puedo hacer. Entonces, compartir. Listo, aquí está. Estos son los 10 docentes que tenemos y estas son las temáticas que se escogieron. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de pensamiento computacional, está la profesora Alice y está el profesor Carlos Andrés Criot. Para el tema de la innovación, como elemento transversal para la transformación digital, está María Janet y está David Barroso. Para el tema de Cuarta Revolución Industrial y su aplicabilidad en la escuela, está César Benavides y André Inés. Para el tema de Estén Mazá en la escuela, está Lucy y está Ángel. Y Edu Jainlin con enfoque Estén Mazá, que de hecho yo creo que esto puede ser parte de este gran artículo de Estén Mazá en la escuela, está Kelly Doncey. Esos son los temas que se seleccionaron y que ellos ya escogieron para poder participar con los artículos. Súper, muchas gracias, Ana. Listo. Si ustedes llegan a tener preguntas y demás, nos pueden escribir, pero hay algo que vamos a hacer en este momento antes de irse. Y es que como todos ustedes ya crearon su usuario, vamos a ir al enlace que copiamos ahorita ahí en el chat, ¿sí? Y en la sección de participantes, vamos a decirle Editar Código. Y como estamos con el editor visual, vamos a decirle acá Firmar. Vamos a ir acá donde está este numeral. Y le vamos a decir Firmar. Vamos a publicar cambios. Y, por ejemplo, en participantes... Ah, ya sé por qué no, porque no estoy logueada. Pero la idea es que ustedes hagan lo mismo. Entonces, en participantes, le dicen Editar. Y acá donde están los numerales, le dan acá en la opción de... En la tercera, que dice Firma y Cronomarcador. Y le van a dar ahí. Y después van a publicar los cambios. Listo. Esta es la forma como ustedes se están inscribiendo para participar del Editar Código. Y, bueno, ya para cerrar, qué pena, pero no les contamos de los premios. Al primer puesto, le vamos a dar un bono de la librería nacional por 300 mil pesos. Al segundo, un bono de la librería nacional por 150 mil pesos. Y, al tercer lugar, un bono de la librería nacional por 50 mil pesos. Ya con esto, yo creo que podemos ir cerrando. Y eso, adicional a lo que les contamos en las cartas de indicación, de publicación de su artículo, y la búsqueda del certificado de nivel 1 o Innovator, de acuerdo a la certificación que ustedes den. Sí, Carlos Andrés. Yo hice el ejercicio de lo de la firma. ¿Cómo puedo verificar si estoy inscrito o firmado? Vamos a actualizar y ahí ya deberían aparecer. Entonces, está Lucy, ya está Lucy. Ay, se borró. Bueno, aquí hay Dominlu58 también. Creo que alguien modificó el... Ah, ya sé qué pasó. Pero está Dominlu y Lucy están inscritos. Dominlu y Lucy es la misma cuenta. Ah, ok. Vamos a ver aquí qué pasó. Es que se movió. Artículos y acá. Es que ustedes me dijeron por aquí una cosita. Vamos a ver. Diana Padilla Ramírez también está... Miren, participantes. Entonces, recuerden cómo es. Por favor, miren la pantalla mía. Editar en participantes. No van a ponerlo aquí encima, sino después del numeral. Le dan... Le dan... Le dan... Y después le dicen publicar cambios. Y ahí debería quedar la... El registro. Y es importante que se registre no con el nombre, sino con el usuario. El usuario que crearon hoy. Porque sin usuario nosotros no podemos rastrear, por ejemplo, las contribuciones, qué ediciones han hecho. Entonces, para eso les pedimos que crearan el usuario. Y bueno, la idea es que ustedes hoy, con toda esta información, yo, si quieren, puedo compartir con ustedes esta presentación. También creo que Joan iba a hacer una oferta especial. Mónica, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale. Pues, básicamente lo que estoy viendo aquí es que algunas personas no se han logueado. Solamente, pues, hasta el momentito tenemos a Diana Padilla, André Mesa y Domilu 58. Bien. Pero entonces, lo que me había... Sí. Entonces, les iba a comentar que para que cuando se registren aquí en el editatón, entonces yo les agrego en su página de discusión unos enlaces de interés para que puedan ver como tutoriales de cómo crear un artículo, cuáles son las condiciones y cuáles son las políticas de Wikipedia. Y también, pues, invitarlos también a que cuando vayan a realizar el artículo, empiecen primero desde el enlace que aparece en la parte de arriba que dice taller. No sé, Mónica, si puedas acceder. Un momentito. Un momentito, voy a intentar ingresar con mi usuario. Carlos, ¿tiene la mano levantada? Sí, qué pena. Es que en esto del registro, o sea, después de colocar firma, coloco mi nombre como usuario. Es que eso no entendí claramente. Qué pena. Mira, voy a volver a compartir, ¿listo? Entonces, le explico a él cómo, entonces ustedes, tenemos el enlace, ¿no? El enlace en Wikipedia del encuentro. Lo que vamos a hacer es que acá en, ah, bueno, aquí ya tenemos más participantes. Participantes, muy bien. André y Mesa, Cdv5. En participantes, le decimos editar código. Igual, igual. Estos son los niveles. Este es un segundo nivel. Entonces, no podemos editar ahí, sino que lo vamos a hacer dentro de la lista. Si se fijaron que era una lista, en código wiki para hacer listas, tú empiezas a poner numeral. Entonces, en el siguiente numeral, le vas a decir firma, que es la tercera opción. ¿Sí? Y yo la voy a borrar porque no voy a, o bueno, voy a firmar para que ustedes se den cuenta. Le digo publicar cambios y quedé inscrito. ¿Sí te quedó claro? Sí, pues ahí ya lo hice. No sé si le digo. Yo le estoy haciendo tal y cual y no me da. Sí, yo le doy igual. ¿Pero tú creaste tu usuario? Y sí, tengo mi usuario. Las dos. Tú también. Aquí, Kelly Doncel. Bueno, aquí ya vamos teniendo más. Vamos a volver a actualizar. Y ahora, si quieres, me vas dando las indicaciones, Joan, para explicar lo del taller. Dale, gracias. En la parte de arriba van a encontrar ese enlace que Mónica está mostrando rojito. Ahí pueden comenzar a crear el artículo que quieren aportar a Wikipedia. ¿Cuál es la diferencia de crearlo aquí a crearlo en el espacio principal de la enciclopedia? Pues que aquí lo van a empezar con un borrador. Pueden hacerlo libremente, pueden borrar, agregar, modificar, volver a empezar. Pueden hacer todo lo que quieran. En cambio, cuando lo van a hacer en el espacio principal de la enciclopedia, es posible que algún bibliotecario o bibliotecaria les borre pronto el artículo porque lo ven poco relevante, porque están comenzando hasta ahorita. Entonces, lo recomendable es que empiecen siempre sus artículos desde el taller, que van a encontrar el enlace en la parte superior de arriba, al lado de discusión. Ahí siempre empiecen el artículo que quieran aportar. Exacto. Listo. Vamos a volver a... Listo, yo creo que ya vamos a... Disculpe, yo ya estoy aquí en la creación de usuario del taller, pero ¿en qué parte es que se escribe? No puedo acá escribir. Estoy ahí en el taller, pero... ¿Cómo escribir? O sea, ¿te quieres inscribir para el editatón? Sí, por eso, pero no me habilita la opción de escribir. ¿Cómo la habilito? Normalmente, tú ya hiciste tu registro, ¿verdad? O sea, ya tienes tu usuario. Ya, sí, se vive. Listo, entonces vas a bajar... Digamos que aquí tú puedes editar cualquier sección, pero vamos a ir en participantes. Aquí hay... Soy Diana Padilla, Carlos Criollo Paredes, Kelly Doncel... Bueno, entonces, en participantes, si ves este título, le vas a decir editar código. Sí, eso ya lo tengo, ya estoy inscrito. Entonces, yo digo si ya es en el taller. Ya estoy en el taller. Ah, ok, ok, en el taller. No, en el taller tú le vas a decir aquí en la parte superior, taller. Sí. Y aparece ahí esa barra. No, y entonces tú ya empiezas a escribir. Solo debes poner tú, si estás desde el computador, tu cursor ahí encima. Y ya. Eso que está haciendo usted, eso es lo que no puedo hacer yo. No me sale esa opción. Dale click y... O será que estás desde... Ah, bueno, puede que esté en crear código. O sea, puede que esté acá. ¿Te aparece así? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 sorry. Yo ya. Cambia a crear. Cambia, cambia de aquí, de crear código a crear. Crear. Y ahí te debería dar la opción. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí ya. Muy bien. Pero no como a usted que le, que puede escribir debajo, encima de esa barra que dice, ese es el taller de Se Vive Cinco, dice por acá. Arriba no, pero sí abajo. ¿Abajo es que puedo comenzar a escribir? Sí, no, no. No hay problema si empiezas arriba o empiezas abajo. Esa barrita, generalmente, se debe quitar cuando se va a trasladar ya el borrador, el taller, en este caso, al artículo principal, donde va a quedar ya en la citropedia. Es importante también mencionar que este taller, este borrador que van a hacer aquí, no va a ser visible en internet. Por ejemplo, los buscadores, como Google, por ejemplo, no lo va a rastrear sino hasta que pase al espacio principal. Para pasarlo al espacio principal, ya nos pueden solicitar a nosotros y nosotros, con mucho gusto, los podemos trasladar. Ya, es para hacer un borrador, ¿no? Ya está bien. Sí, César, no sabemos, las personas que hasta ahora parecen inscritas están aquí. Y ahí faltan cuatro, son diez. listo. Igual, nosotros les enviamos a ustedes un correo. Ay, creo que Carlos está levantando la mano. No, qué pena, no le había bajado, qué pena. Gracias. Aperto. Entonces, lo que Rubén, sí, esto es levantando la mano. Sí, es que quería pedir un permiso, yo me tengo que retirar. Sí, claro que sí, nosotros también ya vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por su tiempo. Otra pregunta. Sí. Usted habló de que 500 bytes es un punto. La pregunta es, en párrafos, ¿cuánto es 500 bytes? Ah, no, no sé en párrafos, pero, pues, te tocaría. ¿Cuántos vellones? Te toca ahí empezar a explorar para, para conocer cuántos bytes. Normalmente es como, como un párrafo, como de, ¿media página? Unas ocho, diez líneas, más o menos. Ah, ya. Perdón, interrumpo. Cuando uno está editando, cuando uno está editando y le da ahí al ladito donde dice ver historial, ahí en ese historial nosotros podemos ver cuántos bytes hemos agregado. Entonces, yo ahorita coloqué el título, escribí, escribí algo muy breve, una línea, pues, siete palabras, y ahí ya me salieron 280 bytes, entonces, para que el profe puede ir mirando ahí en el historial. Muy bien. Para saber las contribuciones, aquí está mi usuario, y aquí antes de salir dice contribuciones. Entonces, normalmente estas son las contribuciones que yo he hecho, ¿cuántos bytes? ¿Cuántos bytes? Entonces, ahí seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, las temáticas. Ese día seguramente miraremos las fuentes, Mónica, o puedo empezar a compartírselas a ellos. No, yo creo que tú ya puedes empezar a compartir para que ellos vayan empezando con el ejercicio de redacción y organización de los artículos. Listo, yo les comparto el correo con las fuentes que hemos realizado desde el Ministerio para las temáticas. Mil gracias a todos, que tengan una excelente noche, que descanten. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.